Arrechea, Silva, me gusta de contraataque ahora para Robin Ramírez, solito, contra el mundo, tiene que pegarle al arco, le pega Ramírez, le dio un abrazo, gol, 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 lazo del Tolima, el paraguayo Robin, el niño Maravilla, 1 a 0. Alguien dijo Batman, este no lo necesita para nada, remate terrible, go, lazo, así, con letras mayúsculas, la primera que tuvo de cara al arco, este sí que supo aprovechar el espacio en el contraataque y para definir, está en racha este jugador.